Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, básicamente ya sabéis que el mundo de los videojuegos está avanzando a un nivel bastante alto, sobre todo fuera de nuestro país en muchas ocasiones y vemos como realmente pues se toma con mucha normalidad en otros países y todo esto, que los eSports también están avanzando también es algo importante, de hecho pues en nuestro país en eso sí que estamos bastante arriba también los eSports se han convertido también en una cosa bastante grande y la verdad es que alegra bastante ver que el competitivo pues cada vez está en más sitios y cada vez se ve más y bueno, lo podemos disfrutar desde más lugares bueno, básicamente pues nos encontramos con una noticia de que parece ser que la Universidad de Robert Morris de Illinois pues va a añadir recientemente pues lo que serían los eSports concretamente pues con el juego League of Legends a su programa de atletismo universitario, ofrecerá como digo pues becas estudiantiles a los jugadores de este juego y los que estén como digo pues admitidos en su equipo, que me imagino que no será nada fácil entrar, básicamente pues buscan competidores pues de un alto nivel según indican en IGN y básicamente pues parece ser que darán hasta un 50% de lo que es la matrícula, coste de la matrícula, alojamiento, dietas, educación y demás son unos gastos que son 19.000 dólares en total, con lo cual pues si les restamos el 50% pues se hace un poco más asequible el estudiar en esta universidad realmente como digo, si el fútbol y demás está admitido como digo pues dentro de los deportes y todo ese tipo de cosas pues me parece muy bien si se dan becas como digo por jugar a fútbol, fútbol americano, rugby y todo esto pues me parece bien que también se meta a League of Legends la verdad, no le veo nada de malo y más si es para que los chavales pues se centren más o puedan estudiar mejor por decirlo de alguna manera ¿no? que puedan además de cumplir su sueño de jugar competitivamente pues además poder estudiar me parece damos de mega lujo, o sea no veo ningún problema, seguramente pues siempre estará el típico iluminado que sí que vea muchos problemas en todo esto pero yo no veo ningún problema y creo que es una buena iniciativa y que si pusiéramos algo así aquí en España pues muchos jóvenes jóvenes que realmente pues fracasan escolarmente se animarían mucho más a estudiar o simplemente porque no tienen medios de pagar una matrícula muy alta y no son buenos en los deportes físicos y sí en los deportes electrónicos, así que bueno, nada más chavales esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao